¿Sabe usted que hay una persona muy preocupada por la próxima marcha en Colombia? No. Se llama Gustavo Bolívar. Recuerde usted, además, presidente de una de las comisiones económicas, un hombre que evidentemente no estudió economía ni cosa por el estilo. Él sabe escribir novelas, ha sido famoso por eso, por escribir novelas, como Sintetando el Paraíso, por ejemplo. Pero este señor está muy preocupado y alguien filtró un audio que Revista Semana recogió de una reunión privada del Pacto Histórico esta misma semana. Y Bolívar está muy preocupado, tanto que solicita algo que es propio de una... ¿Qué será yo? ¿De una dictadura? ¿De qué? Donde dice que hay que aprobar ya la reforma tributaria, antes de que venga la marcha. Escuchemos qué fue lo que dijo en esa reunión que, repito, sale de un audio que recoge Revista Semana. Escuchemos. Ojalá la reforma tributaria esté aprobada antes del 29 de octubre, antes de esta marcha. Porque obviamente esas marchas son para tomar la reforma. Entonces tenemos tiempo muy encima para que me deje privilidad. Ya acabo de hablar con Roy, por eso me salió a ver. Para decir que Roy, antes de la gran marcha que está convocando la oposición, tenemos que tener la reforma cerrada. ¿Por qué? Porque si está abierta, por alguna cosa, podríamos darle chance a intentar tumbarla por algún lado. Y si está abierta, puede tener más grande la que a un católogo o eso, porque tiene la esperanza de que pueda tumbar la reforma. Que no les pasa. Pero en el relato que no le dicen a la gente, sí. Entonces acuérdense que ya como hay un primer... Mañana aprobamos la reforma. O sea, ayer aprobaron la reforma y lo que pretenden es tener la lista antes del 29 de octubre. 29 de octubre es el día sábado, que desde las 10 de la mañana se ha venido concertando como un momento para una nueva marcha en contra de las reformas de Gustavo Petro. En este caso, en contra de la reforma tributaria, por supuesto. Muy preocupados por eso. Porque ahora se sigue la aprobación en las plenarias. Es el Partido Conservador. Qué triste papel del Partido Conservador, ¿no? El Partido Conservador aliado con Petro. Era lo que faltaba. Aliado con el grupo que asaltó el Palacio de Justicia. Que asesinó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Consejo de Estado. Asesinó a muchas personas inocentes. Y no solamente en esa jornada, en muchas otras. Un secuestrador por antonomasia. ¡Gracias! ¡Gracias!